Junto con Juan Manuel González, Secretario de Obras Públicas de esta Municipalidad Local. Juan Manuel, buenos días. Hola Sergio, muy buenos días. Para hablar obviamente de algunas obras, algunas puestas de marcha, como por ejemplo esta hermosa placita en el barrio argentino sur, los jugaditos de la Plaza Saludable lo están trasladando aquí, Juan, ¿es así? Sí, así es, estamos a través de un requerimiento que nos hizo la gente de ferrocarriles que necesitaban desalojar ahí el tramo de las vías, así que bueno, hemos tomado la decisión de mudarlas hasta esta plaza que estaba bastante pobre de equipamiento y bueno, forma parte también del plan que venimos ejecutando con el Intendente de refacción y de rehabilitación de los espacios públicos, más que nada de recreación para los jóvenes. Bien, justamente era un reclamo de nosotros los vecinos del barrio y parece que también van a poner un poco más de luz acá en la plaza, Juan. Sí, así es, vamos a acompañar no solamente la instalación de los juegos, sino la instalación de dos columnas con dos reflectores para aumentar un poquito la luminosidad de este sector. Bien, me estaba hablando un poco de refuncionalización de las diferentes plazas, de los diferentes barrios de la cumbre y lo que quedó muy lindo, ya lo disfrutamos, la plaza 25 de mayo con los juegos, que cada vez la gente, las familias lo disfrutan más. A los nuevos juegos estoy hablando, ¿no? Sí, la verdad que es una gran alegría y una gran satisfacción la instalación y el equipamiento de esta plaza, que la verdad que era un anhelo bastante importante por parte del Intendente que nos venía pidiendo una obra como esta en esa plaza. Bueno, la verdad que gracias a Dios, gracias al esfuerzo económico de la municipalidad, se pudo realizar. Y bueno, la idea es ir trabajando en todos los barrios, en todas las plazas, tratar de ir refuncionalizando a nada, tratando de ir mejorando para que la gente pueda disfrutar y no se tenga que trasladar tanto para tener un espacio que sea de recreación en estos tiempos. Muy bien. A la plaza 25 me decía hace unos días, Juan, de que le pusieron un sistema para conectar el celular, para recarga, tiene una pequeña pantallita solar y también le faltaba un termo para agua caliente, eso va a estar muy bueno también. Sí, exactamente, el termo debe estar llegando en el día de hoy, que lo vamos a estar complementando justamente, lo vamos a estar instalando al lado de la pantalla solar con la carga de las baterías para celulares. La idea es también de a poquito ir incorporando este tipo de tecnologías alternativas y amigables con el ambiente, como para poder también ir fomentando, ir complementando el trabajo que se viene haciendo desde la parte de lo que es la separación de los residuos sólidos urbanos. La idea es de a poco ir concientizando a la gente de la importancia y del cuidado del ambiente. Hace unos 15 días, con mucha alegría, Alicia nos confirmaba que habían llegado los fondos para la continuación de las obras de la Argentina hace. ¿Es así? Sí, sí, así es. Bueno, venimos con un poco de retraso respecto a lo que es el clima fundamentalmente y bueno, y a una demora que hubo en el segundo desembolso, pero bueno, ya estamos trabajando plenamente en los lugares que ya lo hemos charlado anteriormente, en la calle Díaz Vélez, en la calle Dorrego, se habilitó justamente en el día de ayer. En estos próximos días vamos trabajando también en la zona del Potrerillo, vamos a estar complementando también las obras que nos están faltando en Cruz Chica y se está trabajando también en la calle Porredón. Le pedimos nuevamente a la población que tenga un poquito de paciencia porque sabemos que las obras son molestas y por ahí incomodan al frentista, pero bueno, de a poquito vamos avanzando, donde el clima nos va permitiendo un poco ir trabajando porque la verdad que estos eventos climáticos medio sorpresivos que nos vienen pegando por un lado, está bueno el tema de las lluvias respecto a lo que es la cuenca hídrica y el dique, pero bueno, la verdad que con la intensidad que se vienen desatando nos provoca también varios problemas, sobre todo acompañado con estas fuertes ráfagas de viento que produce por ahí caída de árboles y destrozos. Con relación al tema argentinazo que me mencionaba recién, Juan, recuérdenos el importe total de las obras y si falta algún otro desembolso, ¿no? Seguramente que sí. Sí, es un total de cuatro desembolsos, hemos recibido el segundo, la obra total es de 40 millones de pesos, bueno, eso se va certificando por avance, a medida que se van certificando los avances de obra, en estos días también va a estar llegando la inspectora que manda a Nación, la arquitecta inspectora que manda a Nación, para hacer los controles respecto a las obras que se vienen ejecutando y bueno, se certifica y en función de eso se van destrabando los desembolsos. Según lo que se ha podido predecir, bueno, vemos acá dos cuadras ahí la 24 de septiembre, algunas otras, ¿están conformes con el tipo de adoquín y la calidad de lo que han ido poniendo hasta ahora? Sí, hasta acá sí vienen dando buen resultado las obras que se han ido planteando, la obra siempre lleva algo de, obviamente lleva la responsabilidad del mantenimiento y por ahí hay una obra complementaria que se va viendo por ahí cuando hay eventos climáticos tan fuertes, algún tipo de complemento, pero la verdad que se vienen comportando como lo esperado, como se proyectó. Hablaba recién de la lluvia fuerte, que bueno, algo por ahí, los fenómenos, yo lo hablaba hoy en el noticiero, los fenómenos climatológicos que van cambiando, las lluvias de noviembre que han sido abundantes, ¿el dique cómo está? ¿Le falta poquito para llenarse? Sí, sí, el dique le faltan 30 centímetros para llenarse, un poco yo te había pasado algunas estadísticas a vos, la verdad que es atípico esta cantidad de lluvias en este mes de noviembre, que normalmente no es un mes demasiado llovedor, pero según las estadísticas que tenemos, ya estamos por arriba del promedio para el mes, no es que nos complique, digamos, la cantidad total de agua, sino en el lapso que se producen las precipitaciones, tenemos precipitaciones de 40, 50 milímetros en lapsos de menos de 30 minutos, 20 minutos, que bueno, realmente complica muchísimo, porque no hay sistema de escorrentía que lo pueda soportar. Bueno, con el tema del arreglo de calles, también me lo mencionaba recién, ¿hay algunas calles críticas que tienen que hacerse? ¿Cuáles son? Bueno, la zona de Cruz Chica siempre es una zona crítica, la zona también del Golf, acá en la parte de San Jerónimo son zonas críticas, zonas en Cruz Grande, que siempre están en prioridad, digamos, para cuando se producen estas rupturas. Gracias a estas obras que se están ejecutando, también nos van quitando un poco de presión sobre lo que es mantenimiento de calles, porque por ejemplo, el 24 de septiembre, que vos mencionaste recién que era una calle que caían dos gotas y teníamos que estar con la máquina trabajando, bueno, ya es algo que uno va aliviando también, gracias al mantenimiento que se le ha hecho el canal colector que va para la zona de las vías y la zona de la ruta 38, que se profundizó bastante, gracias a eso tampoco hizo falta en estas lluvias de poder mantener, bueno, acá mismo en la calle, en lo que es frente de tu casa particularmente, con el Baden, que se hizo también, dividiendo un poco la escorrentía, son pequeñas obras que van ayudando justamente al mantenimiento diario y nos quita presión y podemos poner esa prioridad en estas calles que requieren ya de una inversión mucho más importante o de un mantenimiento mucho más ácido. Con los fondos del municipio de pie, que me parece que van a llegar pronto, el proyecto de esa compra de maquinaria mini cargadora, una palita aboca, ¿se llama? Sí, es una mini cargadora, que la idea justamente es poder abocarla al mantenimiento de calle, también estamos trabajando ahora en un proyecto para hacer un leasing y tratar de adquirir una pala frontal cargadora más grande, porque, bueno, realmente lo que es trabajo de maquinaria pesada es bastante lo que se viene haciendo, no solamente lo que es mantenimiento de calle, sino la misma, la propia obra, digamos, que venimos ejecutando respecto a lo quinado, también requiere de que la moto niveladora también esté afectada a esas tareas, así que la verdad que el mantenimiento, el basural también requiere el mantenimiento de la máquina, la verdad que es grande la presión que reciben las máquinas viales respecto al mantenimiento diario. Bueno, ¿alguna otra información que quiera compartir para finalizar? No, creería que hemos tocado varios temas en particular, estamos trabajando ya en la segunda etapa de presentación de la Argentina AC, o sea, la Argentina AC II, estamos incluyendo justamente algunas calles que habían quedado afuera del primer plan, se está trabajando en eso, estamos trabajando también y está al salir ya el dictamen de la nueva perforación, creo que el intendente ya hizo referencia a eso en la zona del Golf, y también estamos trabajando en un complemento a ese mismo proyecto de la perforación y que es la ampliación del abastecimiento, del tanque de abastecimiento de la zona del Montiel para duplicar su capacidad como para poder seguir aumentando acuíferos donde podamos o reservas de agua donde se pueda abastecer a la población. Por último, el plan de lotes municipales, ¿cómo va el tema, el servicio? Estaban esperando el tema de gente de EPEC y los servicios municipales con el servicio de agua. El proyecto ejecutivo eléctrico de EPEC ya está aprobado, ya se presentó en la sede de EPEC de La Falda, en estos días vamos a estar firmando ya el convenio con EPEC en donde nos van a proveer de ciertos materiales para hacer la ejecución de esa obra. Ya se concretó por parte también de EPEC la electrificación del tanque de rebombeo, la estación de rebombeo que se construyó ahí en la zona del vecino del loteo y seguimos avanzando en lo que es infraestructura en el día jueves se van a estar entregando dos manzanas más así que seguimos avanzando sí avanzando todo a la par de lo que se venía planificando. O sea que se convocan esos vecinos de esas dos manzanas Exactamente ya los está convocando la parte de asesoría letrada para hacer la entrega de esos lotes. Gracias González. No, por favor, gracias a ustedes. Seguimos trabajando sobre el anillo de circunvalación para sumar accesos, agilidad y seguridad vial a los cordobeses. El gobernador Juan Schiaretti anunció la ejecución de cinco nuevos distribuidores de tránsito en avenida de circunvalación que contemplarán la readecuación de ramas de enlace y rulos de giro en sánchez de puentes y duplicación de calzadas con obras complementarias de desagües, iluminación y señalización. Los cinco distribuidores se ubican en avenida Juan de Justo hacia ruta 9 Norte, avenida Rancagua camino a Colonia Tirolesa, avenida Cap de Vila camino Santa Rosa, avenida O'Higgins camino San Carlos y avenida Valparaíso camino San Antonio. Seguimos haciendo obras que mejoran la conexión y el tránsito de los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacemos. Viví la vigésimo tercera fiesta nacional del alfajor y productos regionales en la falda. Más de 60 expositores de todo el país te harán vivir tres días a pura dulzura. Máster de repostería en vivo con Maru Botana y Pedro Lambertini. Elección del alfajor más rico. Productos regionales música en vivo actividades para disfrutar con toda la familia. Te esperamos este 20, 21 y 22 de noviembre en la falda para vivir la fiesta más dulce del país. Vigésimo tercera fiesta nacional del alfajor y productos regionales. Organiza e invita Municipalidad de la Falda Ciudad Serrana Compre en la cumbre Sigue los sorteos Cada 15 días sorteamos órdenes de compra por mil pesos Hacé tu compra en los comercios adheridos Hoy más que nunca comprando en la cumbre ganamos todos Centro Comercial Industrial y Turismo La Cumbre Abrimos nuestra preinscripción a toda la comunidad que desee formar parte de la familia del Colegio San Pablo de La Cumbre para el ciclo Colectivo 2022 Orientación en Lenguas Doble Escolaridad Inglés Castellano Portugués Educación Física Rugby Hockey Atletismo Nivel Inicial Sala de 3 4 y 5 años Seguinos o contactanos por nuestras redes San Pablo La Cumbre Carnicerías El Rafa Carnes de primera calidad Especialidades de la casa Chorizo de cerdo con queso y morrón Lengua a la vinagreta Hamburguesas de pollo y carne Además Almacén y bebidas Carnicerías El Rafa En sus dos direcciones de la cumbre Rivadavia 311 y Avenida San Martín Esquina Meguino Vivero forestal de especies nativas San Rafael Producción de árboles y arbustos propios del bosque serrano Algarrobo Molle Orco Quebracho Espinillo y muchas variedades más Banco de semillas recolectadas y acondicionadas en el lugar para ampliar la superficie sembrada Producción de lombri compuesto de materia orgánica con lombrices rojas californianas Vivero forestal de especies nativas San Rafael Avenida Sabatini sin número Complejo Cerro Uritorco Atendemos de lunes a sábado de 10 a 14 horas Residencia Santa Ana es un hogar para adultos mayores ubicado en la ciudad de Cruz del Eje pensada para que cada integrante se sienta como en casa en un ambiente cálido y familiar en Santa Ana creamos espacios temáticos para favorecer el bienestar físico y mental y estimular la salud cognitiva y la autoestima contamos con contención y asistencia personalizada permanente emergencias y urgencias 24 horas atención seguimiento médico y monitoreos generales de salud en todas las especialidades espacios de esparcimiento y entretenimiento servicios de cuidado personal planes alimentarios personalizados y otros talleres recreativos Residencia Santa Ana Alcina 142 Cruz del Eje Córdoba Argentina contactate por whatsapp al 351 518 4128 La nota que veían ustedes recién con el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad Local la habíamos hecho un poco más temprano al inicio de este noticiero a media mañana y realmente se sentía el frío en esa parte del barrio argentino de la cumbre vamos a cambiar de información me había quedado del primer bloque una partecita de la nota con el doctor Gerardo Guerra del hospital justamente de Capiz del Monte hablamos sobre el funcionamiento del hospital la facturación de las obras sociales cómo está con el tema económico esto nos contesta nosotros seguimos con la actividad sin correbono a los pacientes de Capiz del Monte hemos intensificado la atención de pediatría la atención o sea hoy tenemos una atención pediátrica de lunes a sábado por consultorio externo hemos intensificado también el tema de ginecostetricia y estamos en ese sentido trabajando y bueno cubriendo la mayor parte de la demanda de la necesidad del pueblo la guardia ha duplicado su atención así que bueno estamos con mucha atención la parte de obras que algún tiempo habían estado trabajando ampliando cómo está eso bueno las obras que hemos hecho hemos hemos terminado el tema del quirófano con la parte de parto y la habilitación del mismo de forma positiva y hemos bueno estamos con todo el tema este que ahora vienen las lluvias con limpieza y premedulización de los techos cosas que por ahí no se ven pero bueno es un trabajo bastante arduo veremos para los próximos meses qué posibilidad hay de ir mejorando la parte de edilicia nuestra así que estamos trabajando lo que había invertido en la provincia hace unos meses atrás doctor con el tema del oxígeno eso está funcionando está funcionando terminado correctamente así que bueno también estamos muy contentos realmente una obra de mucha importancia para nosotros porque da una comodidad y una forma de trabajo muy 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 fácil doctor con el recupero económico de las obras sociales cómo está con ese tema bueno tenemos el recupero a través del plan sumar estamos hemos mejorado el recupero nos cuesta mucho el tema de las obras sociales las obras sociales tanto sindicales como estamos bastante complicado y ahora hemos empezado con el tema de la facturación de APROS así que veremos en los próximos meses qué 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 resultado tenemos con con esa iniciativa doctor usted seguramente tiene acá su personal de ayuda administrativo hay una persona encargada de todo eso el tema de facturación y todo demás sí cada persona tiene cada personal tiene el tema de recolección de datos tiene el otro encargado de la facturación y el seguimiento de la misma así que tenemos un sistema propio de facturación discúlpame también el pago de los honorarios de los profesionales de la salud los prestadores los tributistas cómo están tenemos todos casi al día tenemos creo que y con cierta conformidad de la mayoría por no decirte casi todos los especialistas el personal así que y todo se hace a través del FOFINDEX y a través del recupero va a terminar el año bien digamos por lo que veo podemos ir a terminar el año bien mucho mejor que los otros años doctor algo más que quieras compartir con nosotros no, no faltaría decirte que también hemos hecho la campaña de la diabetes a través de que el 14 de noviembre fue el día de la diabetes nuestra actividad era realizada hicimos controles en el centro de Capilla con controles de de glucemia peso altura factores de riesgo y queríamos completarlo con una actividad en el baldeón municipal pero por razones climáticas por razones de esa naturaleza lo hemos visto no hemos visto obligado a suspenderlo y postergarlo posiblemente lo hagamos en los próximos días ya lo anunciaremos en forma efectiva bien doctor muchas gracias como siempre gracias Sergio muy amable por tu visita les cuento un episodio que ocurrió ayer por la mañana en la cumbre justamente una una señora recibe de su amiga un mensaje de despedida rápidamente esta señora alertó a la policía de la cumbre la cual fue rápidamente a un domicilio de esta localidad pudo percibir apenas ingresó la policía un domicilio un fuerte olor a gas dentro de una vivienda en la cual encontró a una persona en su habitación en la cama bien de salud pero bueno quería hacer bueno contarles esto por una parte una mala decisión supuestamente de una mujer que está en buen estado de salud y por otra parte hoy en el día de la policía revalorizar justamente al policía en sus buenas funciones debido a la rápida acción que tuvo la policía abrir las ventanas al percibir ese olor a gas y bueno justamente se jugó la vida un policía porque no sabía la situación entonces bueno justamente por una parte hoy en el día de la policía revalorizar justamente las buenas acciones y de de la policía en este caso felicitamos al personal policial de la cumbre vamos a continuar les cuento dos cositas más antes de despedirme por una parte el intendente Fabrizio Díaz con el ejecutivo municipal decidió postergar el rally provincial que se iba a correr este fin de semana en Capilla del Monte porque después de las intensas lluvias de hace unos días atrás rompió tanto el circuito cerca del Perilago de Capilla del Monte que es imposible recuperar ese circuito y ponerlo en condiciones para esta prueba si se ha postergado esta fecha para el otro fin de semana el otro fin de semana de noviembre donde hay varias actividades justamente en Capilla del Monte con un trazado con un circuito nuevo que van a decidirlo ya en las próximas horas y por otra parte un un evento importante que va a haber en Huerta Grande este fin de semana es el Extreme Race competencia atlética de maratón de montaña se llama y donde la carrera de 90 kilómetros va a ser la más de más cantidad de kilómetros 90 kilómetros van a alargar a las 12 de la noche el sábado por la noche una carrera que dura 5, 6, 7 horas fácil son 90 kilómetros bueno todo esto lo va a anunciar en el día de hoy el propio intendente Montoto con Pablo Ureta que es el organizador bueno de esta manera nos despedimos que la pasen bien el tiempo va a ir mejorando de a poquito hoy todavía es fresco y vamos a Argentina esta noche contra Brasil tenemos todas las chances de que bueno y la esperanza de un nuevo logro de Argentina aunque hoy no va a ser todo fácil nos vemos mañana que la pasen bien